Imponente, ¿eh? Espectacular, mozo Mucho más sinuoso que en el sur Sí, no, tan sinuoso no es Ese que está ahí atrás, ese que se ve grande Es el Peñal del Maraí donde están las condoreras Vamos a ir a una condorera ahora? Muchas de las manchas blancas son caídas ¿Qué está haciendo? No, están acá los turistas ¿Esta es la famosa? No me van con el grupo, voy lejos Sí, sí, o ando descompuesta ¿Viste? Y no quiero que me escuchen También, ¿por qué no? Estamos al lado de la nube, loco ¿Esta es verdad? Es que la nube se me hace, es que se vea toda la punta Vamos a pasarla Seguramente, porque tenemos que llegar a la frente Esa le dicen la torta de hojaldre La cortes Ah, sí ¿Parece una de la torta de hojaldre? Está un poco pasada Tiene hasta nombre, ese corte Bueno, estamos acá en un parador No sé a cuántos metros de altura Pero se ven las nubes Estamos pegados a las nubes Parador El Maray Ahora vamos a hacer la cuesta Del Obispo ¿Hasta un rato ahí? Sí Mirá acá, acá la punta esta Mirá esta punta, vení Mirá Sí, mirá, mirá ¿Le ves ahí? ¿Le ves la puntita? ¿Le ves la puntita? Uy, me está dando la otra masa Masa No, para un poquito Uy No ¿Qué estás haciendo, mucho? Ahí viene el... Bueno, ¿dónde vamos, mucho, ahora? Ahora vamos a hacer la cuesta del Obispo ¿La cuesta del Obispo? Sube a esta piedra de Molina 3.348 metros Ah, 3.348 metros A ver si vemos algún cóndor ahí ¿Vamos a ver algún cóndor? Así es Y después seguimos a Cachi Sí, seguimos a Cachi Vamos a pasar por el Parque Nacional de Los Cardones primero Ah, Parque Nacional de Los Cardones Que está lleno de cardones Bueno Acá se vino bajo un bote, ¿eh? Nada, no Ah, ¿por eso? Ahí están los nombres de todo lo que venía en el bando ¿Se cayó un colectivo? Claro ¿74 personas? En el año 78 Ah, en el año 74 Al revés, boludo ¿Qué missile? ¿Está con la colectiva? No, el azul lo tuve No, en la azul No, en el verde No, en el verde No, en el polvo No, en el verde No, en el verde Está neblada la cuesta ¿Eh? Va a estar nublada la cuesta, ¿lo he visto? Va a estar nublada ¿Sí? Allí estaba ¡Viva! Impresionante Estamos en el medio de las nubes Un lugar Espectacular Increíble Que lugar muso Tenemos las nubes pero arriba nuestro No arriba, abajo El caracolazo que venimos subiendo El caracolazo No, 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 por ahí venimos Impresionante las nubes del lado nuestro No, 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 no